Vamos aquí en esta zona, haz un pan. Ya, ese es el tema. Más o menos que se nos pegan. Pero, ¿verdad, qué? El tema está teniendo que salir celulano. Mira. Cuidado, porque con los guantes, tío. Y así, quizás, ¿no? Cuidado de una esquina así, para quedar así. Porque si no, corta mucho. ¡Majú! ¡Majú! ¡Majú, te he parado! ¡Majú! ¡Majú! ¡Ah, no sabés que andaba ahí de derecha! Bueno, pero, el gancho de derecha es muy bien chaguay, joder. Es lo único que me atraveso y yo no sé en chaguay ahí. Me cuesta un montón. ¡Majú! 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 Me la noto como un flank. Tienesito. ¡Majú! 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 ¡Majú!